Hola mis amigos bienvenidos una vez más a su canal mira cómo se hace, en esta ocasión les enseñaremos cómo hacer un telescopio en Minecraft, sin más preámbulos comencemos. Los telescopios son herramientas útiles para poder observar a distancias y también puede ser un gran añadido para tus aventuras, hacer un telescopio en Minecraft es un proceso sencillo que requiere algunos materiales básicos, aquí en mira cómo se hace te mostraremos cómo hacerlo paso a paso, es por ello que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final de este vídeo. Paso número 1 reunir los materiales necesarios, para hacer un telescopio vamos a necesitar dos materiales clave, fragmentos de amatitas y un lingote de cobre, los fragmentos de amatistas se obtienen minando grupos de amatistas y los lingotes de cobre se obtienen fundiendo mineral de cobre en un morro. Ahora bien pasemos al número 2, encuentra una eoda de amatistas, las eodas de amatistas son estructuras naturales que son generalmente en el mundo subterráneo de Minecraft, están formados por varios tipos de bloques incluyendo el bloque de amatistas y el calcita y el basalto, y el basalto suave, los fragmentos de amatistas se extraen de brotes de amatistas que crecen en los bloques de amatistas, como paso número 3 minería de amatistas, usa un pico de hierro o superior para extraer los fragmentos de amatistas de los brotes de amatistas, cada brote de amatista puede soltar uno o más fragmentos de amatistas. Paso número 4, obten mineral de cobre, el mineral de cobre se encuentra comúnmente en las cuevas y minas, usa un pico de piedra o superior para así poder extraer el mineral de cobre. Ahora bien paso número 5, funde el mineral de cobre, lleva el mineral de cobre a un horno y luego pasa a colocarlo en la ranura superior, coloca combustible en la ranura inferior y espera a que se funde el mineral de cobre del lingote en cobre. Paso número 6, crea el telescopio. Una vez que tengas los dos fragmentos de amatistas y un lingote de cobre, debes abrir tu mesa de trabajo, colocar los fragmentos de amatistas en la parte superior e inferior de la columna central y el lingote de cobre en el centro. Esto te va a dar un telescopio. Ahora bien, pasemos a los consejos adicionales. Usa el telescopio para así poder observar objetos a distancia. Esto puede ser útil para explorar, buscar estructura o simplemente mantenerte seguro de los no hostiles. También los telescopios no se desgastan con el uso, por lo que puedes utilizarlo tantas veces como desees. También experimenta con el telescopio en diferentes biomas y condiciones de luz para así poder aprovechar al máximo tu capacidad de observación. Bueno mis amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo, espero que haya sido de tu utilidad. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.